Mientras el líder de la negociación de Buenaventura que increpó al ministro de Interior sostiene que la policía lo persigue hasta el punto de capturarlo este año, la policía asegura que solo intentó controlar una riña en la que él estaba involucrado. Quiero hacer la denuncia pública porque hoy encuentro que mi vida está peligrando en manos de la fuerza pública. El líder del paro cívico en Buenaventura, Isaías Fuentes, denunció arbitrariedades de la policía del distrito en el momento en que fue arrestado en la madrugada del viernes. Un objetivo militar frente a uno que participó en el paro cívico. Isaías Fuentes es el promotor del paro que se enfrentó a gritos al ministro del Interior Guillermo Rivera cuando le reclamó las acciones del ESMAD contra la población que se manifestaba en contra del gobierno nacional. Usted habla de garantías aquí en las mesas, pero allá usted sabe que el ESMAD está garroteando. El comandante de policía de Buenaventura, coronel Jorge Cabra, dijo que el arresto de Isaías Fuentes se produjo cuando este empezó a gritarle improperios a la policía cuando un agente llegó a resolver un conflicto entre un amigo de él y un vecino, cuando apenas salía el sol el viernes en Buenaventura. Allí es cuando aparece ese señor Isaías en tono desafiante y pues entiendo por lo que dice la comunidad bajo los efectos del alcohol a, digamos, maltratar a nuestro policía y a interferir con el procedimiento. Mientras que la policía se queja de las conductas cívicas del líder Fuentes, este manifiesta que padece una persecución por parte de la fuerza pública desde cuando se supo que lideraba el paro. Yo estaba mediando un conflicto entre dos personas, una persona tenía un arma, yo medio el conflicto, a mí me traen para el calabozo, la persona del arma la tienen libre, a mí me amordaza. Isaías Fuentes estuvo arrestado por seis horas. Al ser dejado en libertad, fue acompañado por un grupo de manifestantes que le pidió a la policía dejar de utilizar la violencia como forma de mitigar la protesta. La fuerza pública no va a estar por encima de nosotros como población, jamás vamos a aguantar hambre, jamás las tratomulas van a estar por encima de nosotros como seres humanos, compañeros y compañeras. La policía de Buenaventura resaltó que fue un procedimiento de rutina en el cual Fuentes posa de víctima.